¿Te pone de mal humor el no haber comido? Aquí te explico por qué. Estoy completamente segura de que en más de una ocasión te ha pasado y más si eres una chica. Si por alguna razón se te hace tarde y se te pasa una comida, de pronto andas de un genio que ni tú mismo te aguantas. Estar enojado por tener hambre es una realidad y nos puede pasar a cualquiera. No estamos inventando términos para justificar el genio. El Dr. Brad Bushman, profesor de comunicación y psicología en la Universidad Estatal de Ohio, explicó para el Huffington Post que el área del cerebro que se encarga del autocontrol requiere energía. Aunque el cerebro es solo 2% del peso total de tu cuerpo, usa de 20 a 30% de todas las calorías que consumes en el día. Si no comes, pierdes la capacidad de demostrar autocontrol y te vuelves más agresivo. Si después de uno de estos episodios de hambre y enojo comienzas a arrepentirte, existe una solución para no volver a caer en la agresividad por hambre. Un estudio puso a prueba la teoría de que la falta de azúcar te vuelve más agresivo. Dividieron a los participantes en dos grupos. A uno le dieron limonada endulzada con azúcar y al otro con esplenda. Después de que se las tomaron, les pusieron música fuertísima. Los participantes que tomaron el agua con esplenda reaccionaron de forma más agresiva que aquellos que tomaron la versión con azúcar. Esto coincide con los hallazgos del Dr. Bushman, quien no consume calorías, tiene menor capacidad de demostrar autocontrol. En Elite Dile sugieren que la mejor forma de evitar estos problemas es mantener tus niveles de azúcar siempre estables. Esto lo logras comiendo frutas, verduras y granos. Bueno, de hecho, lo logras con cualquier alimento que tenga azúcar. Pero las frutas y las verduras que además contienen fibra evitan que te dé hambre por más tiempo. Amigos de Plano Informativo, si no quieres ponerte de mal humor y gritarle a un completo desconocido, mejor come algo que contenga azúcar antes de que te agarre el mal genio. Yo soy Daniela de Silo, les recuerdo visitar la página www.planoinformativo.com a seguirnos a través de nuestras redes sociales y suscribirse en este canal de YouTube.